Bueno, yo estoy aquí en Hobby Lobby y quiero mostrarles las cositas que están en oferta. Voy a poner música de fondo porque hay música aquí, ¿ok? Miren. Miren esta belleza. Está a 74 centavos. Este me gusta. Están las letras también. Miren eso tan lindo. Pero esto se me hace súper bonito. Para una manualidad. Qué lindo, ¿verdad? Dice comer. Y es que yo vine por una cosa. Pero esto fue imposible entrar aquí. Están a 50% de descuento. Miren, por esto es lo que yo vine. Ya les voy a mostrar. Estas cositas aquí las necesito para una manualidad. Y están a 50% de descuento. Y quiero un ganchito para sostener porque quiero hacerles a ustedes una manualidad. Quiero algo así como esto. Grande. Miren estas cristalinas también. Pero estas están como que algo así. Lo necesito. Que no tenga los... Que no tenga estos tornillos tan largos. Miren esto. Miren esto. Voy a ver el más barato. Este que voy a agarrar. Ay, este está lindo. Miren esto está lindo. No está tan largo acá. Este me gusta. De todos los costos. De todos los colores y de todos los gustos. Y este. Y sí, necesito dos de estos. Dos. Pero voy a agarrar a los más económicos, mis chicas. Los más baratos. Me compré este. Este que me hace muy lindo. Miren qué bonito. El diseño. Miren quién se murió. A la aventura. Ay, no. Pues penoso el muchacho. Me salió penoso. No, yo vine a comer, señora. Tengo hambre. Lo invité a comer, pero me dice que no quiere. ¿Cómo que no? Le dije, ¿quieres pasta? Y me dicen, no, no quiero. Miren, chicas. Bueno, es que ayer hicimos pasta. Ah, está bueno. Y se pasta. Arrocito, ¿no? Arrocito, ¿no? Buen idea, ¿no? Las chicas se van a reír. ¿Por qué? Porque yo les dije que si sus esposos comían arroz todos los días. Mi papá. ¿Qué les había hecho? ¿Para dónde me llevo? Yo sé. Chicas, compré las dos tablitas y encontré las dos manijitas también. Este, aquí está. Yo te alcanso por allá. ¿A dónde? Ay, 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 me pegué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde estás estacionado? Bueno, espérame ahí. Es que nos vinimos separados. Él estaba en el trabajo y los saqué. Le dije, ¿me acompañas? Entonces, compré esas dos manijitas. Ya se las voy a mostrar. Está haciendo calor, mis chicas. Uy, mira mis pelos. Ay, una de ustedes me dijo, Yusmari, tú siempre estás así. No sé si fue amor, cariño. Pero lo recibo con amor, con cariño. Miren, compré las tablitas. Compré dos de estas. Me parecieron súper bonitas por 74 centavos. Si vieron las ofertas que yo encuentro. Y estas que estaban a dos dólares. Cuatro dólares y me salieron a dos. Son pesadas. Agarré estas porque las otras estaban muy caras. Y yo no voy a estar gastando tanto en eso. Y viene con los tornillitos. Entonces, esa es para una manualidad. Que vamos a hacer quizás hoy o mañana. No estoy segura. Yo igual les aviso a ustedes, ¿ok? Gracias por acompañarme aquí de Shopping en Hobby Lobby. Ahora yo me voy con el amigocho. Porque tenemos una cita. Gracias. Gracias. Gracias.